de esta localidad y hemos rápidamente tratado de hacer un bloqueo del caso a partir del estudio que se hace de todos los contactos. Ya ustedes han visto que anoche hemos tenido 27 resultados negativos de aquellas personas a las cuales se han empezado a estudiar a partir de esta intervención. Ministro, se han dado mucha información en este caso, si se cree falsa, en las redes sociales estamos hablando, ¿qué hay de cierto y qué se le puede llevar a la sociedad en este caso? Lo cierto es que nosotros damos información diaria desde nuestro ministerio, el gobierno nos viene haciendo a partir de la información diaria desde hace prácticamente 80 días y nuestra información es la que es válida. Sabemos que hay mucha información tendenciosa, sabemos que hay información que molesta, sabemos que hay información que confunde y nosotros le pedimos a la población que verdaderamente preste atención a la información que sale desde el ministerio y que se hace una vez al día en la medida de lo posible y que lo hacemos después de tener las determinaciones del laboratorio de ese día. ¿En este caso puede ser un caso importado? No, no es un caso importado porque hasta ahora los contactos que hemos nosotros determinado de este caso ninguno ha tenido contacto con otra provincia, de manera que es un contacto que puede ser de nuestra comunidad. Lo positivo es un brote, es un caso esporádico, está en estudio, vamos a tratar de ver cuál es el nexo epidemiológico y esta es la verdad. Ministro, por último, para finalizar esta nota, las recomendaciones porque se ha anunciado también la parte gastronómica que se va a habilitar, ¿qué se puede hacer? Y la parte gastronómica se va a habilitar con el protocolo correspondiente, con una guía para que realmente la gente que vaya, concurra a restaurantes, concurra a los gimnasios, concurra a la cervecería, lo haga con conocimiento de lo que tiene que hacer. Por eso es que nosotros les pedimos que entren en la página de la provincia, que puedan leer los protocolos, las recomendaciones, para que la puedan asimilar y verdaderamente no tengamos esa distancia entre lo que está escrito y lo que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que está escrito. Y eso se ha escrito en base a un trabajo que se ha hecho con profesionales de área, de bioseguridad, profesionales sanitarios y de otras áreas del gobierno que han permitido confeccionar, elaborar estas recomendaciones que se deben cumplir sí o sí. Y nosotros nos vamos a encargar desde el gobierno de fiscalizar, de controlar para que esto se cumpla. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, ministro.